La historia que vivimos Fue siempre la locura De dos enamorados Que no se conocían Antes todo era mágico Un tiempo complicado A veces imposible Y otras veces demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude a olvidarte Necesito una amiga Que estén siempre admirando Necesito una amiga Que me tiendan De la mano No hubo nada lógico Fue todo inesperado Han sido una aventura Que nunca he olvidado Tu recuerdo me persigue Y aunque quiera Decerrarlo Lo llevo a un lavado Y por eso me hace daño Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude a olvidarte Necesito una amiga Que estén siempre admirando Necesito una amiga Que me ayude a olvidarte De la mano Pero hoy quiero olvidarte Porque a tu vez Que me ayude a olvidarte Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga Que me vives Y me quieras Yo necesito una amiga Que me quiera Que me dé felicidad Yo ando buscando un cariño Mami Yo quiero tranquilidad Necesito Necesito una amiga Una amiga Que me vives Y me quiera Y así poder hallar yo Mi felicidad Un cariño nuevo Me merezco yo Oye Y un cariño Yo me voy a regalar Oye Pique Sweet Feliz aniversario Mira Yo necesito una amiga Pero con doble personalidad Que por el día sea muy fina Y por la noche sea una malvada Si la buena Si la buena Y se puede mal Y que la mía Me hace pa' mi mal Yo necesito una amiga Que me quiera Y que me sepa guarachar Si la buena Y se puede mal Y que la mía Me hace pa' mi mal Que le guste un buen rumbo Con chanret y cinta Con cambie Bailando con mi quito Si la buena Y se puede mal Y que la mía Me hace pa' mi mal Pero que baile bien Pero que aquí Que baila gana conmigo Hasta la próxima semana Y que también Me hace pa' mi mal Pegaron los mechales De la máquina Y que también Me hace pa' mi mal Y que también Me hace pa' mi mal Y el del del Ay, otro, no Y que también Me hace pa' mi mal 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 Llevo la máquina Y que también Me hace pa' mi mal Y que también Me hace pa' mi mal Venganza mi coro Venganza mi olor Y que también Me hace pa' mi mal Caminado Y que también Me hace pa' mi mal Y que también Me hace pa' mi mal Coro bonito Dice Abuelo Y que también Me hace pa' mi mal Y es que La historia que vivimos Fue siempre la locura Necesito una vida Necesito una vida Necesito una vida Ahí está más señores Llevo la máquina Timbera aquí Al aniversario De Mr. Swing Así que Trayendo mucha Timba